Esta tarde les presento a Pamela Palacios Y no se que va a hacer ya, va a hacer magia Vamos Me pidieron por favor que cantara algo, no tiene nada preparado así que vamos a hacer un poco de desastre Pamela se le esta re bancando Bueno vamos a ver, es una pequeña intro y ya va a ver And if I am the darkness, she's standing by the door of me Speaking of those sweet songs, let it be Let it be, let it be, let it be 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 Oh let it be Por favor, no soy solo, no me olvides